El IBEX 35 despide al alza una semana que ha estado marcada por los resultados empresariales y, como no, por BBVA y Sabadell. Y es que la OPA hostil lanzada por la entidad dirigida por Carlos Torres ha revolucionado el sector financiero. Ahora, no solo no hay acuerdo entre ambos bancos sobre una posible fusión por absorción, sino que Sabadell rechaza rotundamente la operación y asegura que la documentación de la OPA vulnera las normas. También rechaza la operación el Gobierno, que ha dejado claro que no la autorizará. Aún así, BBVA se ha lanzado a una carrera en la que se ha puesto en manos del mercado y de los accionistas para conseguir lo que busca. La pregunta es si lo conseguirá finalmente y a qué precio, y no solo en términos económicos. Todo ello ha dejado en segundo plano a los resultados empresariales, como los de IAG o técnicas reunidas. En el ámbito macro se ha anunciado el PIB de Reino Unido, que sale de la recesión tras crecer un 0,6% en el primer trimestre. Y también se han publicado las actas de la última reunión del Banco Central Europeo, que indican que el mercado está preparado para la posibilidad de recortar tipos en junio. En el ámbito macro se ha anunciado el PIB de Reino Unido, que sale de la recesión tras un 0.7% en el primer trimestre. Gracias.